¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos del canal! Estamos en un nuevo video de Patsivitz Bueno, vamos hoy a chicos Hoy no tengo nada preparado Así que comencemos con un food draft Hasta que se me ocurra algo para hacer Vamos a ver, tal vez jugamos una partida de Pug Battle Sí, creo que vamos a hacer eso Juego el Pugba Pugba Este fue francés Mira aquí, me caí Suárez, Látan Así Vamos a quitar esto si no molesta Silva David Y acá Guillermo Acá Villalba Este mismo Francia 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 Contra Croacia Se viene la final La gente Mira a Rusia ¿Quién gana el Mundial? Todos a correr Centro de Griezmann Se ganó la Copa Yo lo miro mucho Vamos a ver No hay nada de aprender Es un nombre muy bueno A ver acá Davison Sánchez Un caso verde Nada ¿Qué siguen? Escalante Bueno chicos vamos a ver Escalante Ahora Brandt Goretzka Henderson ¿Henderson? No me gusta No me gusta A ver a ver Pipita Money, money, money Money, money Money, money Money, money En viva Pimica Con Messi Con Silva Necesito sacar A la Tiana Necesito sacar A la Tiana Juan Guillermo Y María Fideo A ver Vamos Todavía no es tan complicado Bueno Metemos este Si no Acá Y Acá metemos Van Dijk Van Dijk Lo metemos acá ¿Quién era princesa? Saco acá No Te Necesito un arquero Necesito un arquero Que pare tiros Que no tenga miedo Que sea un campeón Pero no me quiere tocar Yo lo busco Pero no lo puedo encontrar Vamos a seguir buscando Hoy no lo encontré No tengo un holandés Ni compañero Pero no es el cien de química No tengo un holandés Night No lo encuentro 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 No hay un cohúl y no creo que consiga haciendo y química y pensando que me quita mucho sí y me sigo lo puedo quitar no me siento lo puedo quitar y que ese mes se me le me cuesta pero volver a felipe tampoco tengo que ir y meto al otro de otro la henderson porque no lo hice aunque sea algo algo es algo de química como hacer noventa y somos recojos pero este es por el normal vamos a jugar vamos a hacer otra cosa pero si tengo a packs para que podamos abrir no y bueno no tengo a mí ya tengo dos chicos se la dio se la dio se la dio creo que nos va a echar del juego ah no mira seguimos vivos comand Renglev, Lucas Vásquez y acá tenemos el último pack Bruno Gundogan, Bruno Barrera vamos a salir vamos a ir a pack battle, pack battle, pack battle, pack battle y vamos a jugar esto vamos a ver si conseguimos llegar a la final por lo menos no caer en octavos, no caer en octavos, no quiero caer en octavos no me voy a caer en octavos vamos a buscar otro rival, vamos a buscar otro rival mejor solo jugamos una partida o dos, una o dos ya estoy dentro y este también cae 28 cae 28 se llama bueno su unión, su unión bueno, arriba tengo la recompensa uy, se tiró ah no, 4 de 3 la clásica o sea la 4 de 3 normal y vamos a ver uy, uy, uy chicos Esto no me ha gustado Esto no me ha gustado No puedo ver el jugador No sé si ustedes lo verán Pero va muy lagueado Tiene a Maldini por ahí creo Yo tengo a Mordprime Bukaku Ahí está chicos Ahí no puede ser muy bien Uy esto fue muy lagueado Espero poder ganarlo Vamos Candibola ¿Vin Gabriel? No Taliska A ver ahora Martínez, yo sé Martínez The Dodds Moments Debe ser el de Bueno hay dos cartas de Coutinho Una de las Champions Y el otro Mi cumple idea Necesito de la Liganos O más de esta media Hay muchos jugadores Pero yo soy un idiota Y no me toca ninguno Ahí va a Jodward Jodward Pogba Ibra Dame el de ese Uy Silva Chino Un jugador Luka Jovic Rodrigo Antakur No, ya te le toqué ni esta Ya está Perdimos chicas Perdónenme Pero No creo que podamos ganar Es de un 3 a 1 Acá 3 puntos que se lleva Para casa Tiene un Maldini Buenardo No, no se puede hacer nada más Y no, fuera Salgo que ahora toque Y ahora le toca Tricot Salgo que ahora que me toque Un Mundo Fernández O algo así Un Mundo Fernández Pues nada Bueno chicos Hicimos lo que pudimos Vamos A hacer la plantilla Aunque no Creo que la podamos hacer Muy buena Muy Eh Fernández Yo creo que me había tocado Esta es Fernández Hoy Papo Fernández Fernández Con este Este No En serio ¿En serio? ¿Cómo? ¿Algo mío? No sé Lo que dice Adolfo Suárez Bueno Seis ligas Seis ligas Bueno Esta es más Un bloco Ojo Al amor No Yo Dicho En 1994 Bueno De la misma manera Por favor No podemos Empatar En todo Ay que suerte Me encantaría Si este Yo sé Vamos Bueno chicos Lo remontamos No lo No lo hicimos Tan mal Después del todo Eh Vamos Para doble Recompensa Bueno chicos Este era nuestro objetivo Lo puede traer de cuartos Pero por ahora Ya estamos Ya estoy feliz Ya lo conseguimos El objetivo Ahora tenemos Estos 55 puntos Para nuestro Para nuestro Félix Y ya lo tenemos Con 92 de media Justito Justito Ahí podemos ver A Robby 91 de ataque 89 de control 50 de defensa La defensa Está mala Aquí te voy a mostrar Estadísticas 93 de De ritmo Eh 93 de ritmo 93 de pase 93 No 93 ¿De qué es eso? De medio campo 87 de tiro 89 de pase 52 de defensa Y 80 de físico Y 92 de media CF Portugal Del Benfica João Félix Jugadorazo Para mí Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen su like Y nos veremos En el próximo video Bye bye Chicos Esperen 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 Estoy viendo Que conseguimos puntos En esa victoria Entonces vamos a abrir Unos packs ¿Por qué no? Vamos para despedir El video más divertido Un primer pack Bueno No, no Un Auba Y atrás Un mano de match Otro Un if Y me queda el último Chicos Levanté los brazos Matrix 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 Bueno Fue a usar Lo abrimos Bueno Ahora sí Hasta luego Coreano